Manitos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos están viendo, si están en el baño, si están en China, si es China, si, traducción, aquí andamos, vamos a hacer un trabajo, un poquito fuera de lo habitual, que nosotros somos más detalladores de autos y todo, pero también somos mecánicos, entonces, de eso dicen. Nunca niegues la cruz de tu parroquia. Sí, la cruz de los parroquias, nos falta mucho equipo de mecánica, estamos pensando en empezar a guardar de 200 pesos por proyecto, y comprarnos un gato de unas 6 toneladas, porque el otro día, ¿qué camioneta hicimos? La Mazda de los Rines. La M25. Híjoles, este, el pobre gatito, sacaba la lengua así de ya, cabrón, ya, entonces necesitamos comprar eso, torres, todo, pero bueno, ahorita es un auto liviano, vamos a cambiar bandas y tensor. Te voy a enseñar, a ver, dale un review, manito. Este, vamos a trabajar en este carro lo que es cambio de bandas, de accesorios, lleva dos, una que dirige lo que es, si no me equivoco, si no me corregirán ahí en los comentarios, es bomba de agua con, este, conectada con el cigüeñal, y la otra que es licuadora, este, alternador, y... La chiquita está allá, miren. ¿Dónde se va? A ver, déjenme, voy a poner una lámpara, porque no se ve. Chequen, manito. Banda, MS, y la del mexicano. No, esa banda es la pequeñita, hay que cambiar las dos bandas, ya están cuarteadas. El cliente lo llevó a la agencia y después nos dijo, oye, ¿me puedes hacer esto? Porque la verdad no, no confío mucho en el trabajo de estos cuates, este, pues todo te avisan, siempre te quieren cambiar las balatas, amortiguadores. Le dije, pues déjame revisarlas. La verdad, aguantan, pero por kilometraje dices, ya, 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 normalmente pasa que, por ejemplo, amortiguadores y todo, dices, oye, pues es que son 50 mil, ya hace falta el cambio. Y dices, si están funcionando, no los cambies, si están chorreados, aunque tengan mil, cámbialos. O sea, no es, es que ya hay que cámbialos. Pero en este caso, como son partes de, muy delicadas, se te rompe la banda, se te pone dura la dirección, ya no carga y te puedes poner en un problemilla. Entonces, si hay que cambiarlas y ahorita qué mejor que, pues, de una vez. Vamos a avanzar, vamos a ver qué vamos a hacer, no sé si quitar brackets o, o ver. Vamos a cambiar del anticongelante. Hay que investigar cuánto lleva para hacer la compra exacta y nada de echarle agüita porque oxida el motor. Y es un motor veterano, entonces hay que usar puro, puro, puro. Voy a buscar densidades y todo, a ver qué les recomiendan. Como los, este, Volkswagen, los utilizan a fuerza el de Audi, rosa. Que ese es, tiene ácido y tiene mucha, mucha anticorrosión, pero es a base de ácido, entonces, más bien alcalino. Alcalino. Entonces, este, pues, sí, hay que buscarlo en especial. Pues, vamos a arrancar, manitos. Esto se va a poner bueno, interesante. Manitos, estamos viendo que tenemos que acceder por parte de aquí abajo para que se vea. Para que se vea. La parte de la banda, vamos a quitar la tolva inferior y vamos a entrar por tolvas laterales, pero también podemos ver la parte de la banda desde aquí abajo. Entonces, yo creo que vamos a optar primero por aquí y ver qué onda. Ahora los podemos sacar. Entonces, eso también ahí vamos a cambiar. Pero, pues, ahorita vamos a sacar esto, ¿no, manito? Así es. Así es. Estaba viendo los de acá. Entonces, vamos a quitar tolvas y ahorita nos vemos a ver qué tal nos va. Manitos, sí, vamos a optar por sacar la tola porque... No es a fuerza hasta por esto. Es, este, la mano queda muy apretada, la metías y digo, sí llegas, pero te machucaba. Entonces, mejor la vamos a quitar y, si se fijan, ya tenemos acceso de este lado. Ahorita, yo creo que vamos a retirar llanta también. Un poquito complicado el acceso, manitos. Fíjense, está ahí. Ahí mero. Ahí mero. Volteala para que... Ándale. Híjoles, no, no está. ¿Dónde está mano negra? Ahí, baja la... Ahí ya. Ahí está. ¿Pero sí te da espacio para hacer palanca? Sí. Si no, más abajo y... Sí, un poquito más sobre. Chequen, esta es la función del tensor. Ahorita se está moviendo. Ahí, exactamente ahí. ¿Vale? ¿Tú lo botas en el alternador? ¿A dónde? Espérenme. Sí, de aquí le voy a mover. Dale. ¿Ya? Bueno, bueno, Mary Jane, ya. ¿Sigura? Ya, 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 ya. Eso. Espérenme. No le muevas, no le muevas. Grábate la figura. Ah, ya me la grabé yo. Bien. Entonces, vamos a sacar esta banda. Ay, chingada. Ahí está, ya. A huevo. Chequen, amigos, cómo está. Así nace una banda. No. La madre Mazda presenta a la banda al público. Ah, no, es así. Miren, no sé, lo que es las cosas, o cómo engañan, no sé, por fuera, se ve entre comillas bien, pero por dentro, miren. Ya empezaba a cuartearse. Bien, hermanito, bien, 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 bien. Y cuando va en el carro, se hace así. Entonces, ya tenemos la banda. Hay que botar la de, la otra, la de accesorio, la de bomba. Es que me entró un Mazda en el ojo. La otra, igual. Vamos a entrar por atrás, yo creo. ¿Ya la vieron? ¿Cómo está? Y está Madre in China. Un saludo a mis amigos de China. Chingones para hacer cosas. Vamos a cambiar. Ahorita vamos a ver cómo la quitamos. Manitos, vamos a cambiar la siguiente banda. Ahora, se complicó un poco, porque, déjenme a ver si les puedo enfocar. Ahí está. Porque tenemos que entrar a través de la polea del cigüeñal con una 1316, mientras, con otra banda, vamos a calzar, para que la banda se mueva. Entonces, déjenme a ver si les ayudo. Hay que jalar. ¿Quieres que jale la banda desde acá? No, pues, por allí arriba, no. Aquí, mira. No, 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 sino por este lado del lado. A ver. ¿Sí? Ahorita les... Manitos, acabamos de sacar la banda. ¿Qué hice? Gracias a que somos pintores, metimos el tensor y ya salió. O sea, sujetamos y descarrilamos banda. Entonces, ¿cómo ves? Bien, Madre también, ¿verdad? Sí, está muy lo que seca. Sí, pues, vamos a cambiarlas y vemos. Hay que revisar el tensor, si vale la pena cambiarlo o ya lo dejamos montado. Y todo, debe tener ahí una muesca que te diga si está dándole. De hecho, es la original, le dice. Pues sí. Chequen, manitos, lo que es la balata totalmente nueva. Gracias a mis manitos de Refaccionaria Gons por conseguirnos las balatas Wagner que necesitábamos, así como las bandas. Ya llegaron, ahorita vamos a montar, ya les quitamos todo esto. Yo siento que el tema más complejo va a ser la de agua porque esa es la que no tiene tensor y se tiene que meter con maña. O sea, no se tienen que meter con otro tipo de artilugio ni herramientas, sino es pura maña. Y, por ejemplo, ahorita voy a montar balatitas. Es que no veo bien. Creo que se bajan primero. Ah, no, no van a entrar porque está la vieja puesta. Entonces, sí, no, ya le hacía falta, pobrecito carro. Y como dientito. Ah, sí que comparas, ¿no? O sea, que le quedaba todavía como unos dos, tres meses, pero como viajan mucho en carretera, más vale cambiarlas porque no es bonito que te empiece a sonar cuando estás en un viaje. Ahí es cuando se complican las cosas y dices, ching, debí haberlas cambiado. Entonces, ya calzamos y ahora sí, mordaza con balata nueva. Qué bonito se ve esto. Vamos a darle a lo siguiente. Ahorita voy a limpiar pernos, vástagos, todo esto y ya, cambiar y de una vez montar las dos balatas. Y ahorita le ayudo a Abraham a lo que es este, el cambio de bandas. Ahora, maritos, fíjense que normalmente lo que hago es esta palanca. Aquí agarro y con el otro y pistón lo regreso. Pero este está muy duro. Entonces, ya que ponemos nuestro, nuestro regresa pistones y con eso ahorita van a ver. Listo hermanitos, el pistón, este está raro porque trae una cavidad ahí, ¿ya la vieron? Ahora tuvimos que usar una placa que llegó desde Rusia, la hermana patria de Rusia, para ponerlo de tal manera que el pistón lo oprimiéramos. Ahora, a diferencia de las Mazdas X5, son electrónicas y ahí hay que jugar con polaridad, este, con una pila o polaridad, este, para regresarlos. Y hay unas matracas de cuerda que también un poquito más rudimentario. Pero se puede hacer, ya que colocamos mordazas, vamos a ajustar los vástagos o los, este, ¿cómo les llaman? Las espigas de caliper. Apretar y nos vamos al siguiente y ya, 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 ya viene la banda, ya viene la banda. ¡La banda! Un saludo a mi amigo, el mamá Dolores. ¿Cuál de todo? Ah, ya me acordé, omitimos el nombre. Hola, manitos, lo fácil, ahora, bueno, recomendación, para quitarla, mejor cortenla, para meterla, simplemente con el pulgar, ya vean mi dedito, ahí, hola. Ajá, con el pulgar, lo único que fui, fue presentar y Abraham, desde el, del cigüeñal, giró. Y con eso quedó, totalmente ya listo. Ya está, totalmente listo, ahora vamos a poner la otra banda. Manitos, ya, el tensor, hacia abajo, con una llave 17, y suéltale, despacito. ¿Ya? No, espérame, pero es que sí está duro, no quiero soltar el trepazo. Ya vieron cómo se acomodó. Y ahora sí, la banda está totalmente alineada. Miren mis manos, todas machucadas. Pero bueno, vamos a cambiar la otra balata, y después vamos con mi amigo Gabo, para que el saipulle. Con la Datsun. Con la Datsun. Vamos a hacer el, la colocación de la tolva. Todas las grapitas hay que regresarlas, si hay rotas hay que cambiarlas. Si le llega a faltar una, no pasa nada, pero estaría óptimo que compren siempre un kit de repuestos, de grapitas, y decir, ah, por ejemplo, aquí falto una. Entonces, voy y la meto. Ay, perdón. Y queda, entonces, todo fijo, la parte de abajo, tornillos, y pues vamos a montar estas llantas. Estamos en, drenando lo que es el anticongelante. Vamos a dejar que se llene, tiene que salir nueve litros. Vamos a dejar que, que drene todo lo que se pueda. Y ya, ahora, para eso, hay que quitar tolvas, placa, para aumentar el flujo del, de la caída, ¿ya vieron? Del pinón. Que está haciendo mucha espuma, ya estaba quemado, ya estaba caduco ese, ese anticongelante. Hay que abrir tapas de drenes para que, este, respire el sistema y baje. Y después vamos a hacer una purga. Para que le haga. Para que, recircule el anticongelante, de tal manera que, que no queden burbujas en el sistema. Ah, pues hay que lavar el cuerpo de aceleración, que bueno que me acorde. Que está de este lado. Ok. Vamos a, a destapar, ahorita lavamos, ya compramos nuestros kits de limpieza. Vamos a darle, y esto ya casi terminamos. Manitos, deben de leer siempre, sus, fichas técnicas. Este es, no amarillos, no, este es este, como medio aguado, o sea, este es con este, un poco ácido, pH, alcalino más bien. Y este recomiendan los verdes, entonces, ahorita estamos aplicando ese, ya casi se acaba. El sistema marca que tiene, nueve litros. Entonces, tienen que tirar como siete, y estar checando, y luego hay que echarlo a andar, recircular, y hasta que llegue a nivel, y ya después, ya este, pueden decir que ya está listo. Listo, ahora el nivel lo van a encontrar, aquí, le dieron la mosquita, ahí dice, perfecto. Limpiar cuerpo de aceleración, manitos, acuérdense, lo más importante es el gap que quede en la orilla, eso es lo más, más importante, no tanto que le echen así a lo bruto, sino que limpien toda la orillita. Para que, para que, para que, cuando el papalote, o el MAZ, esté trabajando, este, tenga la apertura, limpia, y no, ocasione, inestabilidad, en la marcha mínima. Eso. Manito, ya que los, los, Mazda no tienen, indicador de temperatura, vamos a ver como está el CTS. Este, es ese, sale, 66 grados, tiene que subir la temperatura como a 90, para que entre recirculación de anticongelante, y ahora si nos deje trabajar. Ahorita ya estoy cambiando balatas, de este lado, de una vez, para que, este, las montemos, y terminemos nuestra labor aquí. Manitos, terminamos este gran proyecto, fue algo laborioso, nos dedicamos bastante tiempo en él, nos demoramos como 3, 4 días, me parece. Al final, logramos cumplir el objetivo, cambiamos el anticongelante, limpiamos, bueno, tuvo algo de, de suciedad en la parte de abajo de las mangueras, eh, lo tuvimos que retirar. Me imagino que ese polvito de la manguera, se acumuló en el radiador, ya lo quitamos, después nos fuimos a reparar lo que son las balatas, cambiamos balatas, nuevas, cerámicas. Les queda un cuartito de vida, pero, pues, a este cliente, bastante precavido, dice, de una vez cambienlas, a veces se pueden romper los, los sensores de, de, los que avisan de que ya está, este, la barata baja, y lo usan. Yo, en lo personal, no lo recomiendo, pero, pues, así le puedes sacar fácil unos 5 mil kilómetros más. Este cliente decidió cambiar, se cambiaron a cerámicas, muy buena elección, este, también hicimos lo del cuerpo de aceleración lavado, no lo desmontamos, porque a veces hay riesgo de escalibrar lo que es el MAF o la válvula YAC. Eh, al estar manipulando, entre menos manipulen, mejor, pero ya está limpio, todo el aro quedó limpio, este, qué más hicimos, este, las bandas, cómo costaba un trabajo, como no tienen idea. Trabajo, trabajo, quitarlas más la de la bomba de agua, porque no tiene un tensor, simplemente es poner la banda y, este, con eso lo, 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 lo andas, este, calzando. Estuvo, eh, muy difícil quitarlo, pero yo les dije, mejor cortenla, saben que, no tomen esa, esa, esa recomendación, porque así pueden presentarlas y llevarla con la muestra, medirla. Eh, nosotros tuvimos ahí un problemita con la banda que llegó, no era la reforzada o la que queríamos y decidimos solicitar otra vez la banda para que nos la mandaran, la que está como reforzada y esa, pues, mejor para el cliente sale. Nos vemos en el siguiente proyecto, que estamos terminándolo, ya casi sale ese video y espero que les guste, nos vemos en el siguiente proyecto, que ya está en Puerta, cuídense, bye.